Nos acompaña Luis Cerdán, asesor comercial de Volkswagen Giacopini, a quien recibimos aquí en Mejor de Mañana. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer. Se comenta, se dice que se viene un fin de semana muy interesante de liquidaciones. Exactamente, vamos a tirar la casa por la ventana. Por la ventanilla. Por la ventanilla, sí. Olvídate. La idea es para todas las familias mendocinas, que se pueden ir poniendo en contacto ya con el numerito que aparece ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque los primeros llamados van a tener un montón de beneficios y regalos exclusivos. Perfecto, ¿cómo qué beneficios? Para tentarlos, digo. Sí, polarizados, kits de seguridad, tuercas, antirrobos, un montón de chiches que no se lo pueden perder. La idea es que se comuniquen con nosotros, donde vamos a ponernos en contacto para asesorarlos de la mejor manera. Los vamos a invitar al concesionario, ¿sí? Y van a poder hacer la prueba de manejo. Está bueno. Genial. Te sacás todas las dudas y te das cuenta cuál es el auto para vos, ¿no? Lo vivís. Exactamente. Hay una promo muy linda para los jubilados, que siempre me dicen, mira, quiero darme un gustito después de haber trabajado tanto tiempo. Para ello tenemos algo exclusivo, un descuento en el armado de carpeta. Para las familias que ya tienen su vehículo, que es Volkswagen, y que quieren seguir con la línea, también hay un descuento muy lindo para ellos, para que continúen con nosotros. ¿Y el auto usado? ¿Pueden entregarlo? Por supuesto, sí, sí. Recibimos de todas las marcas y modelos. Y también planes caídos, aquellos que por ahí han quedado en algún momento, se complicó por una cuestión laboral o algo así, quieren retomarlo con nosotros. La idea es que se pongan en contacto ahí al numerito, como les comentaba, y vamos a ver de qué manera encaminamos eso para que puedan retirar el vehículo con nosotros. Hoy en la calle, si eso es, lo ve todo el mundo, dice Giacopini atrás, con el Volkswagen te capitalizas aparte, vienen todos muy completos, tenemos para la gente joven. ¿Cuál es el más popular? ¿El que más están eligiendo hoy por hoy? Mira, son todos, perdóname lo que es el polo, porque es el primer auto como para un joven, o el primer cero kilómetro. Por ahí ya nos vamos a la SUV para aquellos que han tenido un auto y ya quieren pasar a algo un poco más grande, porque agrandaron la familia. Y hoy también hay una linda propuesta para las empresas y para todo el mundo, con respecto a las camionetas, que hay una entrega asegurada, con poco dinero, para que puedan renovarlas, puedan renovar su flota, y bueno, le paso a subirse a la reina hoy en las pick-up, una camioneta muy cómoda, con bajo consumo de combustible, bueno, todo un chiche. ¿Y qué planes de pago tienen? ¿Financiación? Todo eso, nos gustaría que cuando nos llamen, porque cada uno tiene su particularidad, ¿viste? Tengo un auto para entregar, tengo un dinero, recién empiezo, sí, exactamente. Entonces, para ellos hay, para armarles financiación 100%, para que entreguen un 20% o un 40%, una financiación más larga, una más corta, hay de todo. Estamos preparados para darle la solución y que puedan retirar el vehículo con nosotros. ¿Usted es una fecha límite para que la gente se comunique por estas promociones o van a durar en estas semanas? ¿Cómo viene con eso? Bien, perfecto. Buenísimo lo que me preguntás. Vamos a estar trabajando de corrido, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 10 hasta las 20 horas. Ah, ¿lo domingo también? Por supuesto. A fondo, bien, colaboradores. La gente del comercio, la gente que está todo el día trabajando. Sí, claro. Que por ahí se le complica con los horarios, nosotros estamos disponibles, hasta incluso acercarnos al domicilio o si son de lejos, que por ahí, viste, que nos venden de todos lados. Sí. Y che, hay mucha distancia. Somos seis en el equipo Cerdán, que nos vamos a dividir las tareas y vamos a salir y vamos a llegar hasta la casa del cliente con toda la propuesta. Buenísimo. Así que eso es algo muy lindo. Los que por ahí no alcancen a notar el número, que está saliendo de mi pantalla, porque están trabajando, que vayan directamente ahí a la calle San Martín Sur al 600 de Bode Cruz y pregunten por el equipo Cerdán, vamos a darle un montón de beneficios, como te mencionaba hace rato, pero el más importante, que es la puesta en calle, que por hoy no te lo da cualquiera, somos una de las únicas empresas que te da el total del patentamiento para un vehículo y eso a la hora de retirarlo suma porque es un dinero importante que hay que tener. A no dejar pasar entonces este fin de semana ahí de liquidaciones, preguntan por el equipo Cerdán, van de parte de Mejor de Mañana y allí los chicos los van a estar asesorando de la mejor manera para que puedan tener su primer cero kilómetro, que si es Volkswagen, qué mejor, espectacular. Muchas gracias Luis. Gracias a ustedes. Un placer como siempre.